Y veo, don José Carlos, que en el 2022, o sea, el año que viene, la carne paraguaya podría entrar a Estados Unidos. Sí, es así, Mabel. Este año hemos recibido la huidocidad de Estados Unidos, pues uno al 17 de noviembre, y bueno, los resultados fueron muy positivos, muy positivos. Encontraron un servicio bastante firme, sólido, estos diferentes conceptos. Y sobre todo, creíble, que es lo más importante, porque teníamos antecedentes con Estados Unidos que eran no tan buenos. Entonces, la auditoría, bueno, hubo un trabajo muy importante, ya hace dos años venimos tratando de convencer para que esto suceda. Los resultados fueron muy buenos. Obviamente, cualquier auditoría deja oportunidades de mejora, y ya lo estamos implementando de manera inmediata. Ahora toca esperar, obviamente, los procesos burocráticos que, bueno, todo país, y encima del tamaño e importancia de los Estados Unidos, va a necesitar. Entonces, hay que esperar un tiempo todavía. Entonces, así como están las cosas, podría decirse que hemos pasado el examen parcial, todavía quedan más exámenes por el camino, pero este proceso que ha culminado ahora el 17 de noviembre pasado, podría decirse que nos permite pasar ya al siguiente capítulo. Sí, y que los siguientes capítulos obviamente van a ser ya procesos más de documentación, habilitación de ciertas etiquetas paraguayas de parte de los Estados Unidos, y obviamente hay una consulta pública también, que eso creemos que Paraguay, porque el tamaño también es relativo, y la capacidad de producción, no creemos que podamos tener problemas ahí. Entonces, como decía ayer a tu colega, nosotros podríamos estimar ya la habilitación oficial allá por junio, julio, y el año que viene, si va todo como está yendo hasta ahora. O sea, el año que viene, a la altura de junio, julio, podría estar saliendo el primer cargamento de carne paraguaya con destino al mercado estadounidense. ¿Tienen idea de cuáles serían los estados ya hay interesados y cuáles son los estados interesados? Tenemos ya pedido de cuatro comunidades paraguayas para pendejar el 4 de julio el año que viene con carne paraguaya. Entonces, obviamente va a haber una penetración en donde están las comunidades grandes y paraguayas. Pero, obviamente, eso va a depender mucho también del apetito comercial, tanto los importadores como importadores. Entiendo. La otra consulta, de entre los cortes que estamos exportando ahora, don José Carlos, ¿cuál es el corte más querido en el extranjero de Paraguay? ¿Cuál de nuestros cortes de carne? Bueno, usted sabe que la audiencia, la industria de la carne, la industria de la agregación de valor, sale, los animales entran a procesamiento y salen aproximadamente de 60 a 65 productos comerciales. Obviamente, cada país tiene, y esto también por un tipo de cultura, costumbre también, hábitos de costumbre, cada país tiene su corte, digamos, predilecto y por ende con mayor valor. Hoy nuestra carne en Israel, estamos punteando, el principal exportador en Israel, donde ahí va básicamente delantero, la animación por cuestiones religiosas. Hoy estamos exportando casi todos los lunes y miércoles, sale día en Europa carne a palos, supermercados de Suiza, donde obviamente van los mitos, el vicecuadrero, etcétera, etcétera. Entonces, cada mercado tiene ciertos cortes predilectos. Dependen mucho del hábitro de consumo de cada país. Entiendo. Bueno, ¿hay alguna novedad con respecto a las carnes, a la comercialización de carnes acá en Paraguay? Se están acercando las fiestas de fin de año. ¿Cómo van a ser para garantizar que los precios no se vayan por las nubes, don José Carlos? Esto es imposible, dado las condiciones de nuestro mercado. ¿No hubo un acercamiento con los productores, con los ganaderos, con los frigoríficos, para garantizar que la gente pueda tener un plato decente a fin de año, por lo menos? Sí, es la principal preocupación del presidente de la República, del equipo económico Mabel. Hubieron varias reuniones donde también se entiende que hoy hay una instación muy pronunciada en lo que refiere alimentos, pero desde el servicio ya ha estado en comunicación con la cámara paraguaya supermercada o con la cámara paraguaya de carne natural de Paraguay. También para comenzar a importar carne de Brasil y de Argentina, donde según algunos comentarios y según cotizaciones, ya está un poco más barato, ciertos cortes. Tendiendo que también, siendo así de año, aumenta mucho la demanda y por ende también presiona a los fechos. Pero sí se está trabajando y está liderando el equipo económico. ¡Gracias! ¡Gracias!